Aquí mandando un saludo a la gente barcelonista del batallón del suburbio. Un abrazo a la gente del batallón del suburbio. Un abrazo. Oiga, yo le tengo una pepa. A ver, vamos. Yo le tengo una pepa. Una pepa súper grande. La calidad y sabor de los productos, su mesa, fueron premiados por el Instituto del Sabor Superior Award de Europa, donde los mejores chefs del mundo le otorgaron la máxima calificación. Tres estrellas se llevó su mesa. A los tallarines su mesa. Orgullo ecuatoriano reconocido a nivel mundial. Míralo. Con trabajo vamos a levantar. Sí, señor, a mi lindo Ecuador. Nuestra unión y solidaridad. Con orgullo me hace cantar que su mesa yo soy. Nuestra unión y nuestra solidaridad. Con orgullo me hace cantar que su mesa yo soy. De su mesa yo soy. Orgullo ecuatoriano reconocido a nivel mundial. Muy bien. Orgullo ecuatoriano reconocido a nivel mundial. Tres estrellas para los tallarines su mesa por su sabor y su calidad. A nivel mundial. Estamos en otro nivel los ecuatorianos. Bueno. ¡Suscríbete al canal!